Bueno, todavía no me recupero, pero estamos viendo lo que pasa en la rural. Gente acampando porque mañana, a partir de las 10 de la mañana, salen estos conocidos early birds. Como dicen, mejor tener pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Porque la gente hace cola para tener un mejor precio y una vez que, obviamente, se agotan los early birds, después sale la venta general, podríamos decir. Y gente acampa, aún sin saber qué bandas van a tocar, es a lo que se arriesgan, a decir, quiero los tres días y ahí lo tienen. Así que mañana, a partir de las 10 de la mañana, revienta la boletería de la rural, se los digo así. Y, bueno, después viene la pre-venta y así sucesivamente hasta que se agoten las entradas que seguramente va a ocurrir. Les digo, tres días y más de 100 bandas y el Holapalooza de Chicago es realmente el puntapié para darse cuenta de lo que es este festival. Una locura. Bien, Cré, bien, lo esperamos.